¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Aquí San Juan al aparato. ¡Hombre! Carlitos, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Bien? Ah, mira, uno que está bien. Pela, ¿cómo estamos? Estupendamente. Estupendamente. ¿Horacio? No, mejor que nunca. Otro que está estupendamente. Espérate que trinco el trípode y me voy a cagar en todas sus muelas. A ver... Sí, enfocado. Vamos para allá. Bueno, hoy vídeo ya complicado y vídeo de chapa. Porque es el típico día que hoy ver que todos estos están contentos y... ¡Ay, cómo va! ¡Bien, bien! Y yo estoy puteado, todavía me tocan más los cojones. Pero ahora vamos a ver cómo revertimos la situación. Hoy es el típico día que ha empezado. Uno, te despiertas. Dos, miras el móvil incluso antes de ducharse. Gran error. Y te encuentras un mensaje de esa persona que es tan especial. Que ya te dio mucho por el saco. Pero que de repente tú cambiaste de idea, tal, no sé qué. Y dijiste, venga, tal. Y te vuelve a dar por saco. Y tú lo sabías, pero te vuelve a dar por saco. Y tú, como capullo que eres, pues dices, sí, es que ya lo sabía, pero te vuelve a dar por saco. Pues esto es lo que ha sucedido hoy. Seguro que esto os puede pasar en cosas de trabajo, en relaciones personales, de pareja, o lo que sea. Y entonces ahí decir, bueno, ¿y esto ahora cómo voy hoy y lo soluciono? ¿O cómo le doy la vuelta a este día que parece que ya ha empezado cruzado? Pues señores, la teoría del 90-10. El 90% de lo que nos sucede lo dominamos nosotros. Solo el 10 depende de lo que nos sucede. Y el otro 90 depende de qué. De cómo reaccionamos. Hoy la teoría del 90-10. ¡Y ja ja! Me río para no llorar. Pues venga, por la explicación de la teoría del 90-10. Ejemplo práctico. Que vas al trabajo en coche y te encuentras un atasco de cojones. Tienes dos opciones. Una, cagarte en todas sus muelas y en todo lo que se menea. O poner en la radio esa canción que tanto te gusta en Rapid y cantarla como un loco. La teoría del 90-10 también te sirve si pierdes un vuelo, que en esto somos especialistas. Tienes dos opciones. Una, enfadarte con el mundo, empezar a correr, empezar a sudar y pasarlo muy mal y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? O dos, aprovechar que has perdido el vuelo para contarlo en el daily del día. Bueno, señores, somos unos desgraciados y al mismo tiempo tenemos una flor en el culo. Pero una flor, o sea que podríamos tener Ohio de aquí hasta Ohio de verdad. ¿Que hay una carrera? Llámale por ejemplo a Madrid-Lisboa que se te cruza un año y dos años. Pues tienes dos opciones. Una también, enfadarte, desanimarte, castigarte, no he sido capaz. O por otro lado decir, pues tengo la ocasión fantástica para volver el año que viene y abrazarme con mis mejores amigos cruzando la meta. Alguno dirá, y también con mucha razón, oye San Juan, sí, que tú le das mucha importancia a las carreras, pero hay cosas más jodidas, como por ejemplo, que te dejen la pareja. ¿Qué coño me vais a contar a mí? Ahí tienes dos opciones. La primera, ponerte a llorar como un desesperado viendo las fotos como si no existiera nadie más. O abrirte un tinderazo y a ver que te encuentras por ahí. Y a disfrutar la vida, hombre. Sí que es verdad que no a todo es igual de fácil de aplicarlo. Por ejemplo, pierdes el trabajo y lo primero que piensas es, una, pierdo el trabajo. Dos, pierdo el dinero. Tres, pierdo los ingresos. Cuatro, pierdo la autoestima. Cinco, pierdo lo que estaba haciendo. Hostia, ahí estás bien jodido. Pero es verdad que en lo positivo también hay una cosa buena que pierdes, que es el miedo a perder la zona de confort. Es de repente decir, bueno, pues ahora estoy en la puta calle y hay que buscarse la vida, y hay que reinventarse y hay que reformularse. Si a mí, por ejemplo, no me hubieran echado de Cataluña Radio después de ocho años, de la empresa que estábamos montando y de la productora, pues no tendría que haberme metido ni en marketing digital, ni montar canales en YouTube, ni montar una agencia, y a día de hoy seguiría haciendo lo mismo en la radio. Así que alguna cosa habrá, ¿o no? Digo yo, ¿eh? Así que tú decides, si te levantas por la mañana, preparas un zumo y recién hecho, recién exprimido, lo tiras y te pones como un loco, o al contrario dices, pues mira, me tomo otro zumo, me voy a mi terraza favorita, y empiezo el día disfrutando con toda la calma. Bueno, chaval, es que, ¿os parece que el vídeo bien o qué? Sí, bien, bueno, vale. Sí, espérate, mira, que voy a utilizar los libros de Paul Auster para trincar esto. Espérate, Pela, que vengo contigo. Está bien, mira, opa, que me caigo. La verdad es que creo que este tipo de vídeos están bien, transmitimos buenos mensajes, buena vibración, bueno, tal, además es muy real todo lo que decimos, tal. Así que, bueno, señores, a disfrutar el fin de semana, todo lo que se dice, etc. Oye, Pela, ¿cómo tenemos el guión ese que te he pedido antes? ¿Qué guión? Coño, Pela, ¿hemos creado que el guión tenía que estar para allá? Pues no, no, no lo tengo. Pela, que hay que entregarlo ya a esto. Me pongo ahora mismo... ¡La mora! ¡Que me lo voy a un cabrón! Eso sí, el 90-10, y todo eso lo llevamos de puta madre. Y, oye, ¿y el otro guión que habíamos...? Eh... No sé... ¡La mora!